Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto al bueno de Memo Navarro, y es que Memo, este tema lo vamos a hablar ahorita y lo vamos a hablar durante muchísimo tiempo y esperemos poder estarlo hablando durante muchísimo tiempo, y son nuestras tres grandes figuras, los tres intocables, creo que pudiésemos llamarlo porque así lo ha llamado la afición de cara a un mercado de verano donde parece que va a haber una escoba que va a barrer absolutamente todo, pero por favor, no me los toquen a ellos. Sí, sí, completamente Jairo, muchas gracias otra vez por el espacio, intocables el futuro totalmente del equipo, en posiciones diferentes, en posiciones importantes, pocas veces, yo creo que sobre todo en la historia reciente del club, donde ha habido más inestabilidad que antes, se había tenido a talentos de esta talla, y además irrumpiendo al mismo tiempo, y siendo ya parte importante del equipo, no son esos jugadores que de pronto dices, bueno, va empezando a tener minutitos y va por ahí entrando de cambio, no, no, los tres ya son titulares y piezas fundamentales, cuando estaba Rashford o cuando estaba Pogba teniendo primeros minutos antes de marcharse a la Juventus, era como esa pequeña estrella que iba saliendo, pero ahora hay tres muy jóvenes con mucho potencial y que le pueden dar mucho al United. Memo, y aparte lo más místico, y a mí esta imagen yo la veo y me sonrío constantemente, es que ya tienen una imagen mítica, o sea, ya ellos tres tienen una imagen para ellos en el Tráforo, en una goleada ante West Ham, aquel famoso partido que ganamos 3 a 0, de las pocas goleadas del equipo en la temporada, pero, y se ve como la conexión entre ellos, ¿no? Que entre Hollum y Garnaccio hay mucha, entre Garnaccio y Maino obviamente hay mucha, ya entre Hollum y Maino también, se está generando esa sinergia y se ve hasta fuera de la cancha en los entrenamientos, ellos saben lo que está entre manos, y ellos saben la importancia que tienen en este Manchester United, y hay que darle mérito a quien mérito merece, Eric Ten Hag los está llevando muy bien hasta ahora, y eso es muy importante mencionarlo. Sí, eso creo que es clave, siempre la manera en que se arropan los jóvenes, que se les va llevando de a poco, es indispensable, con Hollum, Ten Hag lo aguantó un poquito porque llegó con unas molestias en la espalda, pero siempre lo arropó hasta cuando no se le daba el gol, con Garnaccio, en esa primera pretemporada dijo, hay temas de actitud que tiene que corregir, por eso no lo puso en los partidos de preparación, pero tiene el talento y rápidamente lo involucró, y con Maino, qué decir, esa imagen ganando la Carabao Cup, donde parece decirle, va a llegar tu momento, y recordemos que ya le iba a dar su momento, nada más que se lesionó en la pretemporada, pudo haber salido a la luz y mostrar todo este talento desde antes, pero aún así le dio tiempo, cuando volvió lo ponía un partido sin partido, no algunos minutos, eso es indispensable y hay que dársela muy buena a Ten Hag. Memo, todo lo que podamos decir de este chico se está quedando corto, y ya lo está diciendo Bellingham, y lo está diciendo The Clan Rice, y lo está diciendo Joe Cole, es demasiado talento y demasiado fútbol y demasiada calma en un chico de 18 años, de verdad, yo no me dejo de sorprender, ayer, bueno, ayer no, al momento de grabar este video, el último partido de Inglaterra, el amistoso ante Bélgica, te saca de la nada una jugada cuando Inglaterra no encontraba los caminos, se saca dos, tres o cuatro, le da un pase a Bellingham, Bellingham para Iván Toni, penalti, Inglaterra empate el partido, es de una soltura para jugar al fútbol, impresionante. Sí, de locos, jugador del partido completamente, y si tuvieras que elegir a un jugador del partido para Inglaterra en los 15 minutitos que jugó contra Brasil, pues yo creo que también sería Mayno, así de impresionante fue su presentación con el equipo de Gareth Southgate, de locos, te junta al equipo mediante el pase cortito, gira, va del otro lado, quizás no es un jugador que con un solo pase te ponga en el área rival, no es ese corte, pero a mí me gusta porque te da control, te da esa sensación de poder progresar poco a poco, también de poder evadir una presión, porque si algo me gusta de Kobe Mayno y algo me ha sorprendido, yo veo a muchos jóvenes, y si algo me ha sorprendido de él desde el principio, es su calma, eso no es normal, no es normal la manera en que pise el balón, que se gira, que toque el balón, que lo vuelve a pedir, que vuelve a levantar la cara, y la calma que tiene cuando le llegan dos hombres por los costados, y se encuentra la manera de resolver, eso no es normal, además esa técnica, ese regate para poder salir de situaciones complicadas, lo hace en un perfil, bueno, para el Manchester United, más que útil, para Inglaterra, era perfecto a la medida lo que tiene el equipo, ahí junto a Declan Rice, y me parece una estrella de clase mundial, y con un proceso, lo comentábamos fuera de cámaras y de micrófonos, que ha sido perfecto, quizás otros talentos recientes de la Academia del United, con Rashford, Gringot, Pogba, tenían o algún problema, un poquito de actitud, de disciplina, un poquito problemático, o no estaban proyectados como Rashford, a tener ese impacto, entonces sorprendió, lo de Maino ha sido perfecto, ha sido ascendencia absoluta, era la estrella ya en las categorías juveniles, y lo ha respaldado de la misma manera en el primer equipo, impresionante. Por favor, grábense las palabras de Memo, la calma que tiene Coy Maino, no es normal, no solamente para un chico de su edad, para un futbolista en general, tener ese nivel de calma, y ya Memo, aparte de esta imagen mítica, tenemos la imagen mítica, celebrando ante Wolverhampton, que es justamente eso, calma, minuto 97, resuelve un partido de Premier, primer gol en Premier League, y lo que pide es calma, ha demostrado calma en Alphine, le ha demostrado calma en Turquía, ha demostrado calma en Goodison Park, ha demostrado calma en todos los entornos, que le ha tocado jugar hasta ahora, y hoy, o en uno de los directos que hice recientemente, lo definía así, un jugador que lo define, la calma sin duda alguna, a este sí no lo define la calma, a este yo creo que lo definen otras cosas diferentes, pero es que el crecimiento de Alejandro Garnacho, Memo, lo que vi en la fecha FIFA con Argentina, no tanto ya a nivel, ¿cómo te diría? A nivel de lo que genera, si no la postura, los gestos corporales, la forma en como levanta la cabeza, y ahí lo veo como un futbolista formado también, Alejandro Garnacho, y no se nos puede olvidar que es un chico, que no llega a los 20 años todavía. Sí, sí, eso es muy cierto, y me gusta que cites lo de Argentina, porque, yo comparé esta última actuación, con la primera que tiene con Argentina, hace, me parece que un año, los aficionados, sobre todo del Alviseleste, nos ayudarán, a recordar contra quién, fue ese encuentro, pero, se ve un futbolista, inmaduro, todavía, en ese momento, todavía con cosas por pulir, ahora, también las tiene, pero se ve una evolución, indiscutible, es cierto, que es eléctrico, es cierto, que es vertical, pero yo te diría, para mí también ha ganado bastante calma, ya se asocia mucho más por dentro, eso a mí me encanta de ver, yo no pensé que Garnacho, tan rápido, dejara de ser un extremo, más abocado a la finalización, al desmarque, a esas, a estos pequeños chispazos, de enganchar, y clavártelo en el ángulo, y de pronto desaparecer, no, Garnacho está produciendo, desde el minuto uno, hasta el noventa, obviamente, más a partir de la velocidad, del desborde, de los centros, pero también, con capacidad, para asociarse por dentro, y producir de distintas maneras, sus centros al área, también han mejorado, el hecho de que juegue por la izquierda, o por derecha, en el fútbol actual, a mí me parece también un recurso, que hay que valorar más, ahora es muy, juegas a pierna cambiada, pues ya no juegas a pierna natural, porque pierdes mucho, Garnacho parece que, que hasta le vino mejor, ¿no? Entonces, un talento, un talento descomunal, al cual, le agregaría algo, es que tiene, además de personalidad, diferente a Maino, porque la personalidad de Garnacho, es más de, 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 de grandeza, de tener, esos, ese valor, para hacer las cosas, sin importar críticas, pero además, tiene, esto por dentro, que dices, es una superestrella, porque, porque, cuando al partido, no le pasa nada, te lo gana, y eso es desde que estaba, en la academia, entonces, este tipo de jugadores, a veces inexplicables, uno intenta analizar, y, y explicar muchas cosas, un tipo como, Garnacho, muchas veces, tiene esos intangibles, del juego, que lo hacen, un jugador, con una proyección, muy grande, de figura. Sí, totalmente, yo lo veo, mírame, y te lo digo así, sobre todo, por la posición, en un futuro candidato, a Balón de Oro, tiene mucha personalidad, tiene mucho trabajo, tiene mucho oficio, yo sé, que el fútbol, de la Minyamal, de Jude Bellingham, de Hendrik, hay muchísimo, de Kylian Mbappé, por supuesto, Erling Haaland, hay muchos candidatos, pero Alejandro Garnacho, se está metiendo, en conversaciones importantes, lo viene haciendo, desde la temporada anterior, y el crecimiento, de la temporada anterior, a esta, a nivel estadístico, y a nivel futbolístico, ha sido espectacular. Y también, Jairo, te complemento, con otra cosa, que no se habla mucho, por el tipo de personalidad, de Garnacho, pero es el momento, para traerlo a la mesa, la disciplina, se ha hablado muchísimo, de la manera, en que él quiere crecer, por ahí se filtró, algo que yo desconocía, siendo muy sincero, a pesar de seguir la academia, que antes de enfrentar, al Wolverhampton, en la FA Cup juvenil, que me parece, que eran los cuartos, u octavos de final, viajó con su papá, a Wolverhampton, a ver al equipo, sub 18, de los Wolves, para ver, cómo podía hacerle daño, al equipo, eso, para un chico, de 16 años, o 17 en su momento, para una copa, podemos decir, al final, no deja de ser intrascendente, todavía en su carrera, que haya, que tenga ese tipo, de compromiso, y además, de entendimiento, de la importancia, que es analizar al rival, y fijarte en esos detalles, y, me han, me ha hecho cambiar, o, para bien, para mejor, la perspectiva, el punto de vista, que yo tenía de Garnacho, que ya era buena, pero después, de ver eso, yo digo, además de que está bien asesorado, si es que su padre, lo incitó a eso, bueno, él también tiene, la mentalidad correcta. Sí, sin duda alguna, que aquí, también tenemos, que a estos dos primeros chicos, se le suma, al talento, al profesionalismo, que es muy importante, y es parte, del famoso estándar, que ha querido instaurar, Eric Ten Hag, hasta ahora, en el Manchester United, y en ese aspecto, sí podemos decir, sin ningún tipo de temor, que lo ha logrado. Memo, ha sido tanto, lo de Garnacho, y lo de Mayno, recientemente, y la lesión, de Ramos Holum, no nos olvidemos, Ramos Holum, por favor, Ramos Holum, delantero centro de Manchester United, que va a estar, en esta recta final, de la temporada, ya recuperado, que hablar, de Ramos Holum, y lo que nos va a aportar, en este cierre de temporada, en tan solo, su primera temporada, en el fútbol inglés, porque a diferencia, de los otros dos, sí, vienen de la cantera, pero vienen de la cantera, de un club inglés, no nos olvidemos, que este chico, viene de la serie A, viene de Atalanta, no venía del Milan, de la Juventus, del Inter, no venía de Atalanta, de mostrar cosas, muy interesantes, pero es que Memo, la dimensión de Ramos Holum, también, en esta temporada, ha sido, de delantero total, sí, sí, delantero total, completo, eso es lo que lo define, así es como, yo lo definí desde el principio, y cada vez me queda más claro, lo que le pidas a Holum, es capaz de hacerlo, como centro delantero, jugar de espaldas, asociarse de un toque, es más, regatear, a veces, utilizar su cuerpo, hacer algún engaño, creo que tiene, esa agilidad, a pesar de, de la dimensión, y la estructura física, velocidad, pico, velocidad máxima, brutal, claro, tiene una arrancada potente, pero, en cuanto toma vuelo, en cuanto suma 20 metros, a campo abierto, es imparable, y además, algo que yo siempre valoro, porque no dejo de, bueno, soy joven, pero soy muy de la vieja escuela, también con los nueves, ese olfato dentro del área, tienes que tenerlo, siempre tienes que tenerlo, saber cómo picar, a primer palo, a segundo palo, engañar a los defensores, hacer esos movimientos inteligentes, lo tiene, lo tiene todo, en ese sentido, quizás con Garnacho, no podríamos decir, que es el extremo más completo del mundo, porque además, hay muchos extremos emergiendo, aunque tenga sus cualidades, el argentino, que ya destacamos, con Hoylund, mira, que sí me parece, el prospecto de delantero, en este rango de edad, o si lo englobamos, en delanteros, en nueves, jóvenes, en equipos, como el Manchester United, sí me parece, el más completo, y el que tiene un techo más alto, claro, para un nueve, del Manchester United, de 20, 21 años, es difícil, todavía ganar, consistencia, y confianza, porque la presión, es durísima, y para prueba, está que, que no metí a goles, al principio, y ya todos, lo querían matar, pero también, me parece, que tiene personalidad, y sobre todo, lo que destacaba, hace unos momentos, y que destacaba, el momento de hacer su fichaje, es que, cuando, un jugador joven, tiene, las cualidades, solo es cosa, de pulirlas, lo preocupante, es cuando no las tiene, dices, tengo que, sustituir una cosa, por otra, trabajar de cierta manera, Hoylund lo tiene, es cuestión, de que obtenga madurez, experiencia, y bueno, alguien que lo vaya guiando, y le enseña también, pero, pero me parece, un delantero, delantero, con proyección, de élite, total, absoluta. Sí, Memo, y aquí, juntamos, con otro video, que ya les grabamos, que es los cinco, fichajes de Premier, que ahí, fichamos a un delantero suplente, que necesita, ese delantero suplente, también, Rasmus Holum, no solamente, para complementar, sino para distribuir, la carga de minutos, va a ser importante, que toda la carga, no esté sobre Holum, porque en esa famosa, racha que mencionas, Memo, se hacen mucho más fuertes, las críticas, porque los goles, no los ha notado él, pero no los ha notado, nadie más, entonces, claro, ahí se hace, mucho más notorio, y mucho más difícil, todo, yo coincido, plenamente contigo, lo de Rasmus Holum, es espectacular, es un delanterazo, tiene muchísimo por dar, no alcanza todavía, pico de rendimiento, y es que Memo, el futuro, del Manchester United, no solamente por Ineos, sino, por estos tres chicos, que si le queremos agregar, el crecimiento de Dalot, que tan solo tiene 25, si le queremos agregar, lo que se viene, en la categoría sub 18, de cara a los próximos, dos, tres años vista, no estoy diciendo, la próxima temporada, es que estamos hablando, de una generación, que puede, y va a dar mucho, de qué hablar, y le va a dar muchos años, a este Manchester United, sí, de acuerdo, y creo que, hay, hay optimismo, con estos chicos, sobre todo, porque ya les está tocando, un momento, en el que parece, que el United, responde a nivel, a nivel de, de dirigencia, de renovación, de reestructuración, entonces, parece que van a poder, poder tener, un camino más idóneo, que el que por ejemplo, tuvo Rashford, o tuvo Lingard, o los, al mismo, a McTominay, que le ha tocado, cosas complicadas, quizás no con el talento, de estos, pero al final, tuvieron que, picar más piedra, porque la cosa estaba más, el contexto era, era complicado. Y contexto de club, agregaría yo, no solamente táctico, sino contexto total. De absolutamente todo, entonces, con ellos, parece que, que el resurgir está ahí, que se ve, que se ve latente, y es, es importante, esperemos que así sea, porque, como siempre lo repetimos, el contexto para los jóvenes, bueno, para todos del fútbol, pero sobre todo para los jóvenes, no es todo, es absolutamente todo, entonces, eso va a marcar, que tanto pueden, pueden crecer, y alcanzar ese potencial, del que hablamos, porque talento lo tienen, y como dices, en categorías, juveniles, hay, muchísimo, muchísimo talento, eso, se los advierto, en todo momento. No, y lo hemos hablado mucho aquí, ya tienen los nombres propios, directamente. Y entonces, mientras hay estabilidad en el club, y se requiere un lateral izquierdo, habrá un lateral izquierdo, en la academia, si se necesita, con ese potencial, necesitas un medio centro, también hay un medio centro, en la academia, un extremo, un central, hay cosas para escoger, y ya hemos visto, también la academia, ha respondido, en el momento, en el que se le ha requerido, si además, le ponemos un contexto positivo, ojo, porque puede ser una generación, bastante importante, y que dé bastante, de qué hablar, y obviamente, tener jugadores jóvenes, de cara a una reestructuración, que formaste tú, en la mayoría de los casos, es muy bueno, porque, porque es evitarte, un gran gasto, de superestrellas, que van a rebasar, quizás los 100 millones de euros. Totalmente, el gasto de Hollum, se amortiza un poquito, con Garnaccio, y con Coimay, no podemos decir, que entre los tres, pues bueno, termina siendo un gasto total, mucho menor, y que el Manchester United, dos de ellos formados, o pasados por la academia, en el caso de Garnaccio, en el caso de Coimay, no formado por completo, en el Manchester United, y hay un punto ahí, importante, Memo, que es la presión, que van a ejercer, estos tres chicos, para que el proyecto, Manchester United, se consolide, porque hoy sí, tenemos tres jugadores, con un potencial tan grande, que van a llamar, a la puerta de grandes clubes, probablemente no este verano, porque es muy pronto, Hollum acaba de llegar, Garnaccio se está formando, Coimay no está irrumpiendo, pero la temporada 2025, 2026, o 2026, 2027, dependiendo de donde estemos parados, el United debe tener, un proyecto deportivo, para poder arropar a estos chicos, y que triunfen acá, y no en otros lados, creo que no estamos tan acostumbrados, a esta última década, a esos grandes talentos, acá en el United, que hayan venido a tocar a la puerta, a por ellos otros clubes grandes, pero eventualmente, con estos tres chicos, puede llegar a pasar, si el contexto, y los resultados futbolísticos, no terminan acompañando. Claro, y además, porque desgraciadamente, ya tienen el ejemplo, de otros jugadores, como Rashford, como lo decíamos, el mismo Pogba, que cuando salió de joven, le resultó, porque bueno, en la Juventus, tuvo continuidad, y tal, aunque después regresó, y no le fue tan bien, pero ya tienen un poquito, ese aviso, de que si se quedan, en un contexto complicado, quizás su carrera, no podría ser la mejor, en términos, de éxitos, de estabilidad, muchas cuestiones, entonces, sí que a este tipo de jugadores, hay que ofrecerles, un buen panorama, un proyecto, siempre, un proyecto es bueno, porque además, de que te dan los pasos a seguir, para alcanzar un objetivo, también le da, a los participantes del proyecto, esa sensación de progreso, esa sensación, de que hay un plan, ni un respaldo, de lo que se está haciendo, aunque se pierda, puedes perder, pero si hay un proyecto, tú vas a confiar, en ese camino, si ves que no hay nada, dices yo de aquí, corro, me voy, y seguramente, van a estarlos buscando, muchos clubes, entonces, en eso estoy muy de acuerdo, con lo que comentas, y que hay que tenerlo, que hay que tenerlo mucho en cuenta, porque el juguete, también necesita, en ese sentido, responder rápido, para poder, mantener a sus, a sus jóvenes estrellas. Sí, que el plan acá, no es sacar dinero, por ello, el plan acá, es sacar títulos, y triunfos, y victorias importantísimas, para anular Mufa, por las dudas, porque arrancamos muy en alto, y estamos bajando, los miembros del canal, nos van a dejar, llenos los comentarios, de emojis, de la Baby Trinity, como ya la podamos acá, y de Holum, Garnacho, y Kobe Mino, que cada uno, tiene su emoji, acá en United, de mi manera, así que, agradecerle a Memo, como siempre, por el tiempo, tenía muchas ganas, de venir a hablar, de estos tres chicos, no se preocupen, que después tendremos, videos aparte, videos juntos nuevamente, porque estos tres chicos, van a dar muchísimo, de que hablar, y justamente, uno va a la Copa América, y dos van a ir a la Eurocopa, en la Eurocopa, en la Copa América, también, ojalá, 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 no, no, ya yo lo tengo decretado, Memo, pero, es más, Memo, por favor, di al aire, lo que me dijiste, fuera del aire, que básicamente, lo que yo entendí, es que le vas a soltar la mano, a Southgate, si, no lleva a Kobe Mino, a la Eurocopa, porque es que, no tendría ningún tipo de sentido, que no lo llevara. Sí, sí, la gente que me conoce, sabe que, que yo suelo ser un defensor de Southgate, y a veces, no tanto defensor, sino, que intento descifrar sus intenciones, entonces, me gusta explicarle a la gente, por qué juega con Gallagher, o por qué lleva a Henderson, más allá de, de la típica crítica, común, común, y por eso, soy, soy muy cauto, yo decía, bueno, Mino podría ir poco a poco, aunque no vaya a la Eurocopa, después de ver los amistosos de Inglaterra, que haya sido el jugador del partido, Memo ya lo está pidiendo al capitán, y que levante la copa, es más, Memo quería que la levantaras a Rick Kane, y ya, ahora ya. ya, Mino, que sostenga la primera Eurocopa de Inglaterra, y por eso digo, si Southgate no lo lleva, me parece que estaría enloqueciendo, porque encaja como guante en ese sistema de Inglaterra, ojalá, ojalá estemos hablando de que los tres acaben en, jugándose cosas importantes, este verano también les ayudará mucho para crecer, su primera experiencia importante. Sí, yo lo pensaba mucho, Memo, poder para Mino compartir, por ejemplo, con Bellingham, que solo le lleva dos años, una locura, lo que él me dice. que al final es un líder total. Claro, pero digo, Bellingham, que ya es una figura con 20, todo lo que le puede enseñar a Kobe Mino, y parte de sus declaraciones fueron a eso, que él no le quiere quitar presión, que lo ve como una gran figura, pero bueno, esas experiencias también suman, y mucho que a veces el fútbol de selecciones parece que no suma tanto, pero sí, a chicos como Mino, como Garnaccio, como el propio Rasmus Ollum también, les suma demasiado en experiencia, en liderazgo, en un montón de cosas, jugar esos grandes torneos también les va a sumar muchísimo. Así que muchachos, los queremos leer a ustedes en comentarios. ¿Cuál de estos tres les gusta más? ¿O cuál de estos tres creen que va a llegar muchísimo más lejos? A mí no me gusta compararlos entre ellos, pero bueno, igual les dejo esa linda dinámica ahí. Si tuvieran ahí una camiseta, perdón Jairus, si tuvieran su camiseta. Esa me gusta mucho más. Esa me gusta mucho más. Esa es una decisión difícil, ¿eh? Tienes razón. Esa me gusta mucho más, porque involucra sentimentalismo, proyección a futuro, si se va a quedar o no también, porque si no, uno se queda con la camiseta estampada. Así que me gusta mucho más la consigna de Memo. Déjenos saber cuál camiseta estamparían, cuál número y cuál nombre y dorsal. Así que bueno, muchachos, los leemos ahí en comentarios. Como siempre, agradecerle a Memo por su tiempo. Forever United. Y nos vemos en un próximo.